El pasado 8 de diciembre, cuando los habitantes de Texcatitlán, cansados de las extorsiones y la violencia, decidieron enfrentar a sus verdugos. Armados con su valor y machete, lograron sacar a los enemigos de sus tierras, pero ellos no se conformaron y ahora, dicen, los están secuestrando como venganza. Sí, tenemos algo de miedo de salir o de que nos casen, porque de estos no se andan con rodeos. De forma anónima, este hombre le contó a nuestras cámaras que ante el choque de fuerzas en el que murieron cuatro habitantes y diez presuntos criminales, muchos han intentado buscar refugio fuera de sus comunidades, pero no todos lo han logrado. Supuestamente hay rumores de que los levantaron los mismos de la familia Michoacán y aún no hay esta razón de ellos. Lo que solo eran comentarios fueron confirmados por el jefe de la policía de la localidad. Los interceptan y se los están llevando sin saber para dónde. Este otro poblador revela que las mismas noticias sobre los desaparecidos también han llegado hasta su pueblo ubicado, cerca de donde todo ocurrió. Les piden indicaciones y si son de por ahí, de mecenitos, pues así se los llevan. La alerta se ha difundido de boca en boca entre la gente que, asustada, pide ayuda a las autoridades.